Todas las vacunas son importantes, cumplir con el calendario de vacunación para poder prevenir todas las enfermedades. Son gratuitas, están en cualquier efector, centro de salud. Acérquense ya, todos los grupos se pueden ir acercando a cualquiera de los efectores. La vacuna antigripal se fue incorporando en etapas. En este momento estamos en una etapa que estamos vacunando a la mayoría de los grupos. Que salen publicados en salud pública, como se va organizando, digamos, la incorporación de la vacunación en estos grupos. A la vacuna de calendario pueden acceder todas las personas. En caso de que no tengan DNI porque lo hayan extraviado o alguna documentación. Se pueden acercar igual, no es impedimiento para que lo vacunemos. También tienen que tratar de conocer, acercan a algún centro, llevar su calendario si lo tienen y su documentación. No necesitan orden médica, recuerden, si son de riesgo, no necesitan... Es difícil conseguir a veces las órdenes médicas y todo porque genera tiempo y el sistema de salud está colapsado. Solo algo que acredite de que tienen una patología, ya sean diabéticos, respiratorios, trasplantados, cardíacos. Así que se acercan con el carnet de vacunas si lo tienen y con la condición, ya sea las enfermeras o las vacunadoras, se va a considerar la vacunación en esos casos.